Y vamonos ahora a Argentina, donde Alan Franco, que en los últimos 14 meses ha estado en 3 equipos, ha pasado por Brasil, por el Mineiro que acaba de jugar en Guayaquil, por el Charlot en el MLS, y ahora es parte de Talleres, el nuevo equipo del ecuatoriano Alan Franco. Alan Franco tendrá su tercera experiencia jugando en el exterior. Esta vez, Talleres de Córdoba será su nuevo destino por una temporada. El jugador destacó su llegada y apunta a lograr cosas importantes. Para mí es muy significante llegar a Talleres, es una gran institución. Tengo muy buenas referencias del club, gracias a Piervin Capié. Lo que la gente se va a encontrar de mi parte es talento, entrega, sacrificio, y siempre un jugador que quiere ganar todo. Talleres tendrá presencia en Copa Libertadores. Ante Colón, Franco espera sumar minutos. Predispuesto para ya saltar a la cancha y demostrar que venimos con ganas, con entusiasmo, que queremos dar lo mejor de nosotros y ayudar al equipo. Gustavo Alfaro influyó en la decisión del volante para sumarse al fútbol argentino. Sí, obviamente lo consulté con él porque es argentino, conoce la liga, y lo primero que recibí fue, Alan, anda, es lo mejor que puedes tener para tu vida, para tu carrera. Luis Morán, TC Deportes. Gracias. 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 Gracias.